Vamos a probar el Hakarl islandés El peor plato valorado de 2023 Según Testatlas Huele fatal Me vienen a vomitar, te lo juro God and die fellas, vamos a probar Aquí con un voluntario El plato peor valorado Del año que es el Hakarl, ok O sea, el tiburón Fermentado de Islandia Como vivo en Islandia, pues cuando vi Que en 2023 este plato Era el peor valorado según Testatlas, un Instagram de Foodies y esas cosas, dije Bueno, me voy a lanzar A probarlo y no tenía coraje Sinceramente Los que me conocéis Y los que no me conocéis, pues soy muy Raro comiendo y esto no lo probaría Ni de coña, de hecho me lo han ofrecido alguna vez Viviendo aquí en Islandia y dije, no No lo voy a probar, lo olí Y olía muy mal Pero, como digo Vino aquí un pequeño voluntario Enric Say hello Hola, ¿qué tal? Uno de los que empezó en el mundo CEDA, ¿no? Cuando estábamos en Londres Sale de los primeros vídeos Si alguien aún Pues lo recuerda Y si no, pues Enric Ok, amigo de Desde que teníamos Diez años Vamos a probar, como digo El jacal Él vino Y vino con la idea en Islandia De probar esto, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, yo tenía curiosidad para esto A él le entra curiosidad Probar estas cosas Así que Os voy a contar un poquito del plato ¿O nos lo cuenta el experto? A ver No, no, no lo he contado ¿Qué es el jacal? Vale, ¿qué es el jacal? Como os he dicho Tiburón fermentado Ya está Ah, vale Perfecto A cómo funciona O sea, es un tiburón Vale Es un animal que todo el mundo Yo creo que conoce Un shark Pues el tiburón O Ferran Torres Me creo con mentalidad de tiburón Lo matan Lo cazan Y entonces Lo dejan Tres, seis semanas Fermentando ¿Verdad? Sí Sí Después de eso Lo dejan secando Secando durante semanas O meses Durante tres meses Seis meses secando Así que es un producto De larga duración No se hace en dos días Como se podría hacer Y yo estoy esperando A abrirlo Y a ver que No está ansioso Pero yo estoy alargando la cosa Porque os tenéis que quedar Tenéis que dejaros un muy buen like Tenéis que suscribiros al canal Tenéis que seguirme En todas las redes sociales En Instagram Y haceros miembros ¿Sí o no? Sí, sí, claro Suscribe Like y suscribe Like y suscribe Pues eso Vamos a probarlo Ya os digo Normalmente a la gente No le gusta De hecho mi novia Sí que lo probó Y sobre todo Huele muy mal Nosotros lo acompañaremos De unas galletas Porque no tenemos queso O el licor islandés Que se tendría que comer Para no notar el sabor De eso Así que qué gracia tiene Comerlo Pero olerlo Sí que lo vas a oler ¿No? Voy a comerlo Voy a comerlo No mames Güey ¿Cuánto vale el shakarl? ¿Cuánto fue? ¿Seis, diez pavos? No Diez euros Diez euros vale Este pote de shakarl Que debe ser El más barato Que venden en el supermercado En el Kronan Y cuando hay Hay cien gramos Cien gramos vale diez euros Así que es una cosa Bastante cara Bastante cara En Islandia ¿Te has quejado Que yo he dicho seis, diez pavos Y te he dicho no Diez pavos Porque ha tirado muy a la baja Seis, diez pavos Diez debe ser Seis, diez pavos Pero es que el rango Es demasiado grande Bueno Vamos a probarlo Vamos a probarlo Os enseño alguna imagen Primero Unboxing Unboxing Es fuerte, es fuerte Es fuerte, es fuerte Pues pruébalo Es que Huele fatal Es que Es como cartilaginos No está mal No está mal Pues cómete otro Cómete otro No lo comería de por sí Pero Dale Dios joder No está mal Dice El olor es lo peor El olor es lo peor Es fuerte Puta madre Pues vamos a probarlo La clave como dice Bueno Es que ya huele toda la puta habitación A esto Voy a intentar comerlo Pues obviamente sin oler Es jodido Solo respirando por la boca Así esto Está taponado Y vamos a probarlo Lo has Lo has Masticado Masticado mucho Sí Yo me lo tragaré Yo me lo tragaré Lo pejor Yo me lo tragaré De Repugnante Un trozo más pequeño Mientras no lo huelas No, no estoy respirando por la nariz Entonces Las fosas nasales Están Vale, para adentro Para adentro La textura Parece como un poco de queso Es cartiélago Parece como un queso No lo enfoca Parece como un trozo de queso Sinceramente Un poquito ahí cartilagoso Cartilaginoso Cartilaginoso Así que Vamos a probarlo Enrique Enfoca Por favor Nada, enfoca Pincha aquí Pincha aquí He probado escorpiones ¿Estás listo? No He probado Nada, tampoco muchas cosas raras He probado el queso Es en Kirguistán muy raro Voy a probar la mitad Que ha dejado ella Para ella ha sido asqueroso Vamos a ver Está malísimo Esto se merece un aplauso Pero tiburón No he probado nunca Venga, va para adentro Ya no podré decir eso nunca más Así que Vamos a probar El Hakkart islandés El peor plata valorado De 2023 Según Teistatlas Ahí le tienes Con dos cojones Venga arriba Me cuesta mucho Te lo juro No, no, no Puedo olerlo Iba a olerlo Mmm, que rico Que rico papi Bumidare ¿Te encuentras mal o algo? Escupe, escupe La galleta Está muy asqueroso Bueno, mínimo Mínimo like And subscribe Buah, tío Está muy asqueroso O sea No lo probéis Y sobre todo Tapadlo Es du, es du Están menos arcadas Me vienen ganas de vomitar Te lo juro Buah Es fuerte Es fuerte Joder Volvemos después De la publicidad Me ha tirado un poco De esto Que huele fatal Se recupera Con el olor Dos horas después Ya se ha pasado Ya ha bajado La clave Es no olerlo Sinceramente Sin olerlo Que es lo que he hecho yo Y sin masticarlo Que también El masticarlo La verdad es que entonces Cuando vuelve a entrar el olor Si te lo puedes comer Es tragándotelo directamente Con lo cual No es comestible Para mí Esto no es comestible Yo lo he masticado No lo comería otra vez Jamás Pero O sea Diez euros a la basura ¿No? Bueno, me lo llevo hoy Que se lo coma aquí Si lo podemos regalar Oye A los clientes Que asco Plato típico de Islandia Diez pavos Con toda la razón Es el plato Peor valorado Del mundo Esto es mierda Hecho Hecho Mabor comida Pero os lo juro Que vino aquí Un chaval islandés Donde yo trabajo Y tal Y lo trajo En plan A él le encantaba O sea Lo estaba picando Todo el rato Y el notas Se lo dejó abierto Lo dejó abierto En una mesa Y claro Yo en plan ¿Cómo es que huele tan malo? ¿Quién se ha dejado los calcetines? Sí, sí En plan Huele fatal esta habitación ¿Qué pasa? Y vi este potes Que era el mismo Abierto Y lo cerré Y gloria ¿Sabes? No, 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 no No lo abras No lo abras Cállate, cállate Un final ahí Hemos tenido que poner ambientador Porque el olor es inaguantable Lo hemos probado Hemos pasado la prueba Apesta, eso Apesta Ha probado él dos pedacitos Y yo uno Como dicen Quizás Pues combinado Con otras cositas Que se nota menos el olor Y eso Pues puede pasar más Si os gustan este tipo de cosas Yo no sé el caso Tú tampoco, ¿no? No, es que no creo ni que ir combinándolo Es que no Así que nada Este es probando Hakkar El peor plato del 2023 Según Testatlas Si os ha gustado el vídeo Dejen un buen like Suscribiros al canal Activar notificaciones Para que probemos Peores platos de otros sitios Me voy con Enric Donde esté ese plato Ok Donde esté ese plato Vamos ahí Con el conejillo de indias Y si tengo la ocasión Quiero hacer un vídeo De cómo lo hacen Ir a algún sitio Pues eso Así que si queréis ese vídeo De ver la producción Del peor plato de eso Y probándolo otra vez Pero quizás no el del supermercado Sino uno de buena calidad Que quizás es diferente No creo No, no creo Es difícil de que mejore Para darle un poco de promoción No sé Suscribiros a todos Al canal También a mis redes sociales También haceros miembros del canal Seguirle a Enric también Buscarlo por Instagram Enric el guapo Bye Pella Bye Pella